Hola, muy buenos días a todos quienes nos están acompañando tanto aquí en Zoom como en el Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ileana Fajardo y soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de aquí de la Secretaría de Salud. Y pues hoy tenemos con nosotros nuevamente al doctor Tony Cervera. Hola, Tony, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, al contrario, Tony. Pues hoy está nuevamente el doctor Tony con nosotros porque, bueno, pues finalmente estamos finalizando un mes que, bueno, finalmente es simbólico para todos nosotros. Noviembre es un mes importantísimo para hablar de temas de diabetes, para hacer conciencia en diferentes temas de diabetes. Y pues le pedimos al doctor Tony que pues estuviera hoy con nosotros para un tema un poco diferente al que tuvo con nosotros la vez pasada, que nos contó la historia de la insulina, que estuvo preciosa. Pero pues hoy viene con un tema que es un poquito ya más dirigido a personas que viven con diabetes, ¿verdad? Siempre hemos estado escuchando un poco acerca, bueno, del impacto, ¿no? Que pueden tener las infecciones en las personas que se consideran en un estado vulnerable, que tienen obesidad o diabetes. Y bueno, finalmente le pedimos al doctor Tony que nos platicara un poco acerca de este tema. Les platico un poco de la reseña del doctor Tony rápidamente. El doctor Antonio Cervera Cetina, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó su especialidad en medicina interna en el Hospital Licenciado Benito Juárez de Medida, Yucatán. Y posteriormente la subespecialidad en endocrinología y nutriología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Realizó estudios en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas y en el Instituto de Diabetes de Texas. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, a la American Association of Clinical Endocrinologists y al Consejo Mexicano de Nutrición y Endocrinología. Actualmente ejerce la consulta privada en la Clínica de Mérida. Y pues estamos muy contentos y muy agradecidos de que estén nuevamente hoy con nosotros, que es el último webinar que tendremos en noviembre por el mes de la diabetes. Y pues quisiéramos cerrar con un tema muy, muy especial y estamos muy agradecidos nuevamente, Tony. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Quienes estén en Facebook o aquí en Zoom, siéntanse libres de hacer algún comentario o alguna pregunta para el Dr. Tony. Pues él para eso está aquí con nosotros el día de hoy. En comentarios en Facebook o aquí en el chat o en la parte de preguntas y respuestas, con mucho gusto al final de la presentación le iremos pasando sus preguntas al Dr. Tony. Pues Tony, te cedo el auditorio, te cedo el micrófono para que puedas comenzar tu presentación y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Sili. Bueno, yo estoy seguro de que esta presentación va a dar lugar a más preguntas de lo que pudo haber en la presentación anterior, porque lo que yo quisiera al final es que quedara muy claro que algunos de los conceptos que tenemos con respecto a la diabetes y las infecciones en realidad son mitos. como esto de que hay gente que me dice, doctor, es que no estoy descontrolado porque me corté cocinando y cerró enseguida, ¿no? O no se infectó. Entonces, vamos a revisar algunas cosas al respecto. El día de hoy vamos a revisar lo siguiente, me parece que puedo quitar esto de aquí arriba, ¿verdad? Sí, Tony, lo puedes, debe de desaparecer solito, ¿eh? La parte donde estás compartiendo. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a revisar cuatro aspectos fundamentales. Esta presentación es un poquito, bastante más corta que la anterior. Primero vamos a ver cuál es el riesgo de infecciones en personas con diabetes. Luego vamos a revisar las características de ciertas infecciones específicas y, por supuesto, que va a haber un par de diapositivas dedicadas al coronavirus, ¿verdad? Luego vamos a ver qué es lo que sucede cuando controlas la glucosa en personas con diabetes, cuál es el impacto que tiene en las infecciones y, como conclusiones, algunos datos en resumen de esto, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos lo que vamos a revisar tiene, como van a ver, aunque son estudios diferentes, tienen más o menos los mismos números en lo que respecta a frecuencias y edades. Entonces, pero si pongo varios estudios es para tratar de reforzar la idea de que cada vez que se analiza la relación entre diabetes e infecciones, se encuentran más o menos los mismos resultados. Y esto lo que quiere decir es que algo no estamos haciendo bien. Aquí les presento los datos. Pueden ver que este es un estudio de 2005, o sea, de hace 15 años, donde unos 6,000 pacientes con diabetes se siguieron a lo largo de un año. Y básicamente lo que se observó era cuántos de ellos acudían a consultar al primer nivel de atención, es decir, medicina general y medicina familiar, por infecciones comunes. Y lo que hicieron fue comparar la frecuencia de consultas de las personas con diabetes contra 8,000 personas que eran del mismo género, de la misma edad, pero que no tenían diabetes. Y lo que encontraron es que las consultas por infecciones comunes eran mucho más comunes en los varones con diabetes que en las mujeres con diabetes. Y que mientras más edad tenía el paciente con diabetes, más probable es que consultara por una infección común. De todas estas infecciones, cerca del 32% eran infecciones respiratorias bajas, comparado con los controles. Es decir, si nosotros agarramos gente con diabetes y gente sin diabetes, pero que es del mismo género y la misma edad, y los vigilamos durante un año, vamos a ver que las personas con diabetes consultan más que las personas sin diabetes por infecciones comunes. En este caso, de nuevo, 6,000 pacientes con diabetes contra 8,000 controles. Cuando hablamos de control, estamos hablando de una persona exactamente igual, de misma edad, mismo género, de la misma sociedad, pero que no tiene diabetes. Las personas con diabetes consultan 32% más por infecciones respiratorias bajas, es decir, bronquitis y neumonía. 24% consultaban más por infecciones urinarias bajas, es decir, cistitis, básicamente, las infecciones urinarias de la vejiga. 33% más consultas por infecciones bacterianas de la piel y de las mucosas. Pues aquí quisiera señalar... ...de... Gracias. Un segundito a todos. Seguramente el internet del Dr. Tony tuvo algún desperfecto, pero en un momentito continuamos. Ahorita se vuelve a conectar el Dr. Tony. Un segundo, por favor. Gracias. 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 A ver, un segundito a todos. Está intentando conectar otra vez el Dr. Tony. Ya ven que luego a veces la tecnología es traicionera. Así que un segundito nada más. Gracias. 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 Un segundito. Un segundito, un segundito, paciencia, por favor, en un segundito se conecta el doctor Tony. Yo creo que Zoom ya no quiere trabajar porque ya es final de mes. Un segundito, por favor. Aquí está Tony. ¿Ya? Creo que ya, ¿no? Listo. Ya. Ah, perdón. No sé qué fue lo que pasó, pero que me sacó y, bueno, ya con esta segunda liga que mandaste. Perfecto. Entonces, perdón, ¿eh? Estábamos en que estábamos revisando los datos de que comparaban las consultas a lo largo de un año de seis mil pacientes con diabetes contra personas, contra ocho mil personas que no tenían diabetes. Y, en general, lo que se observaba es que consultan más los hombres con diabetes, quienes consultan tienen una mayor edad comparados con quienes no tienen diabetes y que hay más o menos un 30, 25, 30 por ciento más infecciones respiratorias bajas, urinarias bajas, bacterianas de la piel y hongos de la piel en personas, en personas con diabetes que en personas sin diabetes. Y que hasta el 34 por ciento de estas personas tienen cierto riesgo de infecciones repetidas. Es decir, que una persona con diabetes no solo consulta por una infección común, sino que además suele ir varias veces a lo largo del año porque primero tiene una infección urinaria y luego una de la piel y así. Entonces, esto lo que nos da a entender es que las personas con diabetes consultan un poquito más por una infección. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un poquito más reciente. Como pueden ver, es de 2018. Mil ochocientos pacientes con diabetes fueron seguidos durante cinco años en la consulta de medicina general y se compararon contra ocho mil controles. Encontraron más o menos lo mismo. La gente con diabetes que consulta por infecciones generales en el médico general, por infecciones comunes, perdón, en el médico general o familiar tiene más edad, pero también tiene más comorbilidad. Es decir, que además de la diabetes traen hipertensión, traen problemas de colesterol y triglicéridos, traen obesidad y traen otras cosas que no son solo el azúcar, por decirlo de alguna manera. Y también que son más referidos al especialista que las personas que no tienen diabetes. En este caso, ellos encontraron 21 por ciento más infecciones en general, 30 por ciento más infecciones respiratorias, muy parecido a lo que acabamos de revisar. Aquí cabe aclarar que este grupo anterior de seis mil pacientes se hizo en Inglaterra y este grupo de mil ochocientos pacientes se hizo en Australia. 30 por ciento más infecciones respiratorias, 48 por ciento más infecciones que nitrobinarias y aquí están mezcladas las infecciones por bacterias y las infecciones por hongos y hasta 66 por ciento más infecciones de piel y de tejidos blancos. Como les dije, lo más común en las infecciones de piel suele ser heridas de la piel que se infectan o suelen ser ericipela, que es esta infección, celulitis el nombre correcto, del tejido celular subcutáneo, es decir, de la grasita bajo la piel que se da en las pantorritas. Y en general, igual que en la ocasión anterior, que en el estudio que les acabo de mostrar, hasta un 30 por ciento tenían infecciones repetitivas o combinadas. Es decir, alguien que llegaba porque tenía una infección urinaria y una infección de la piel o que consultaba por una infección y varios meses después regresaba por otra infección. De tal manera que con bastantes similaridad en el número de pacientes en otro lado del mundo y seguidos durante mucho tiempo, se observó algo muy parecido. Aquí tenemos otro estudio de 2018, en este caso norteamericano. Y lo que pueden ver es que cerca de 100 mil personas con diabetes fueron seguidos durante cinco y medio años. En promedio tenían 67 años, en promedio tenían cinco años nada más de diagnóstico de diabetes. Y de nuevo, se observa que consultan más los varones con diabetes por infecciones. ¿Por qué lo señalo tanto? Porque cuando uno revisa el número de consultas por condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, coliseos y triglicéridos, siempre son las mujeres las que consultan más. Sin embargo, cuando se trata de infecciones en personas con diabetes, son los varones. En promedio tenían entre 50 y 60 años de edad, la mayoría de ellos. Y tenían menos de 10 años con diabetes, la mayoría de ellos. En la parte de arriba les pongo lo que es el promedio y en la parte de abajo, el rango en el que con mayor frecuencia consultaban. 57% tuvo al menos una infección en esos cinco años y medio, comparado con 46% de quienes no tenían diabetes. Y 16% tuvo que hospitalizarse por una infección contra solo 10% de los que no tenían diabetes. Son resultados muy similares a los anteriores. Ahora, ya agregamos un nivel más de dificultad, que es que las personas con diabetes que presentan una infección son hospitalizados casi 50% más que las personas que no tienen diabetes. Porque si ustedes comparan 16% de hospitalización contra 10%, ese 6% de más significa más de la mitad del otro grupo. De tal manera que no nada más es que es gente de mayor edad, casi 10 años más grandes, cuando comparamos con y sin diabetes. No solo se da más en los varones, sino que es gente con poquito tiempo con diabetes generalmente. Y que es gente que puede requerir hospitalización con mayor frecuencia que alguien que también tiene la misma infección, pero que no tiene diabetes. También se observó que casi la mitad recibían más recetas por antibióticos. Esto, que había 88% más hospitalizaciones y que había 92% más muerte por infección. De tal manera que la infección en personas con diabetes suele ser más frecuente. Todas las infecciones generales suele producir más o requerir más hospitalización y también suele terminar con muerte con mayor frecuencia. Entonces, hay que observar con mucho cuidado por qué sucede esto. Y finalmente, bueno, este es un estudio viejito de 2003 con poco más de medio millón de personas con diabetes. Y sus controles, es decir, otro medio millón de personas que se hizo en Canadá y que se hizo en 1999, pero que se publicó hasta 2003. 46% de las personas con diabetes que tenían una infección requirió consulta u hospitalización contra solo 38% de los controles. Entonces, hagan las cuentas. ¿Cuánto les sobra de 38% para 46? Alrededor de 8. ¿Y cuánto es 8% de 38%? Pues más o menos la quinta o sexta parte. O sea, es que al 25, al 20% más infecciones. Además, cerca del doble de las personas con diabetes que tenían una infección requirió hospitalización contra las personas sin diabetes. Entonces, aquí tenemos 5 a 2.1%. Es decir, esperaríamos que de cada 100 personas que tienen diabetes y consultan por una infección, 5 requieren de ir al hospital. Y generalmente las hospitalizaciones eran personas mayores y en este caso mujeres. Entonces, pues vamos a ver una diferenciación. consultan más los hombres por infecciones, pero requieren más hospitalización las mujeres con diabetes y una infección. 1% de los hospitalizados por infecciones fallecía, lo que equivale a un 15% de las hospitalizaciones por infecciones. Entonces, empezamos a ver cierto panorama. Primero, las personas con diabetes consultan más, requieren más hospitalización por infecciones que quienes no tienen diabetes y que tienen 20 a 30% más infecciones comunes como bronquitis y neumonía, ericipela o infecciones de la piel e infecciones urinarias bajas. Cuando empezamos a ver infecciones respiratorias altas, sinusitis, gripa, infección de la garganta, no hay diferencia. Cuando vemos infecciones urinarias altas, infección del riñón como la pilonefritis, no hay tanta diferencia. De tal manera, y otras infecciones más severas como la otitis media y estas cosas. De tal manera que la gente con diabetes consulta más que las personas sin diabetes por infecciones y requiere más hospitalización por infecciones, pero suele ser gente con poquito tiempo con diabetes, suelen ser generalmente varones y suelen estar entre los 50 y los 60 años. ¿Cuánta hospitalización? Pues el doble de las personas con diabetes e infecciones se hospitaliza comparado con la gente que tiene la infección igual pero no tiene diabetes y que cuando requiere hospitalización es más frecuente que sea mujer que sea varón. Finalmente, que la mortalidad por infecciones, vamos a decirlo de esta manera, el 15 de cada 100 personas con diabetes que se hospitalizan por una infección, fallece. Pero en general corresponde solo a uno de cada 100 personas con diabetes que tienen infección. Entonces, aunque no lo crean, es un número alto cuando hablamos de un paciente con diabetes que se hospitaliza. Y aunque aquí no agreguen los números, pueden ustedes revisar que el gasto en salud, el gasto público en salud en personas con diabetes, la enorme mayoría se debe al manejo hospitalario, no al manejo ambulatorio en la consulta. Y que la enorme mayoría de esas hospitalizaciones son por cuestiones infecciosas, más que por las complicaciones crónicas que se pudieran presentar con una diabetes descontrolada. Entonces, ya tenemos una idea aproximada, sabemos que, voy a repetirlo otra vez, que es más común que los varones consulten o requieran atención por diabetes e infecciones comparado contra las mujeres, pero las hospitalizaciones son más frecuentes en las mujeres. Que las personas con diabetes tienen un 20 o un 30% más infecciones generales que suelen ser respiratorias bajas como bronquitis y neumonía, urinarias bajas como cistitis o de la piel como la ericitella. Que las otras infecciones como las respiratorias altas son más o menos iguales con y sin diabetes, que más o menos 5 de cada 100 pacientes con diabetes y una infección requiere hospitalización, es decir, el 5%, pero que es el doble cuando lo comparamos con alguien que no tiene diabetes. Y que más o menos 15 de cada 100 pacientes hospitalizados por diabetes y una infección pueden fallecer por esta infección, ¿no? Y bueno, que suelen ser personas con poquito tiempo con diabetes y que suelen ser personas de entre 50 y 60 años. Ahora, vamos a revisar los datos de algunas infecciones en específico. Primero, diabetes con influenza y neumonía. En el estudio de arriba les muestro un estudio de 239 pacientes hospitalizados con influenza confirmada, con carga viral, es decir, le toman la muestra de sangre y miden que está el virus en la sangre. Y hay dos veces más riesgo de hospitalización en personas con diabetes que tienen influenza que en personas con diabetes que, perdón, con influenza que no tienen diabetes. Y hay tres veces más riesgo de requerir cuidados intensivos o terapia intensiva. Entonces, todo el mundo sabe que la diabetes es un factor de riesgo para tener una infección grave o para fallecer cuando se trata de influenza con respecto a la diabetes. ¿Cuál es la mejor herramienta para que esto no suceda? La vacunación. Y en esta temporada, desde agosto hasta finales de septiembre y octubre, les pregunto a los pacientes, ¿ya se vacunaron? Hay que vacunarse contra la influenza. Y las personas con diabetes tienen que vacunarse contra la influenza, aunque no tengan la edad que se le pide a la población general. La vacuna para la influenza es para todo mundo. ¿Y por qué? Porque nos puede dar a cualquiera. Y la temporada de influenza es más o menos de septiembre a febrero. Y la vacuna te protege hasta que tienes más o menos tres semanas de que te la pusieron. Entonces, ¿para qué te pones una vacuna contra la influenza en diciembre? Digo, sí, pues si puedes, póntela en diciembre, si no te la pusiste antes, pero hay que ponerse entre agosto y septiembre para estar protegido durante toda la temporada. Recuerden que la influenza cambia cada año, es decir, el virus muta y tenemos cepas diferentes y por eso la vacuna de la influenza tiene que ser cada año. Entonces, en este caso, si la persona con diabetes se contagia de influenza y no está vacunado y desarrolla la enfermedad, tiene dos veces más riesgo de hospitalización comparado con alguien igualito, mismo género, misma edad, pero que no tiene diabetes. Y hasta tres veces más riesgo de requerir terapia intensiva cuando es hospitalizado. Por otro lado, en el caso de la neumonía, aquí tienen los datos de 34 mil pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad. Es decir, no es que estaban en el hospital y les dieron neumonía, sino que en la comunidad, en su casa, les dan neumonía y van al hospital. Hay un 23% más riesgo de hospitalización cuando tienen neumonía comparado con alguien que no tiene diabetes. Y un 37% más de riesgo si la diabetes era mayor de 10 años al diagnóstico. Entonces, mientras más tiempo se tiene con diabetes, más probable es que la influenza y que la neumonía produzcan cuadros graves que requieren hospitalización. De tal manera que cuando se comparan con los controles, es decir, con personas que no tienen diabetes, pero que tienen el mismo género, edad, peso, etcétera, etcétera. Si la hemoglobina glucosilada, aquel análisis que da el promedio de tres meses de azúcar está debajo de 7, lo cual corresponde a tener menos de 150 de azúcar todo el tiempo en casa, el riesgo es de 22% más comparado con quien no tiene diabetes. Pero si la glucosilada es de más de 9, tenemos 60% más de riesgo. Entonces, aquí empezamos a ver un punto que va a estar en las conclusiones de que el problema no necesariamente es la diabetes, sino que la diabetes no esté controlada. Y voy a hacer una observación al final que es empírica, es decir, es de mi experiencia, vamos a decir, de la consulta de todos los días en los últimos 15 años. Y que probablemente tiene una evidencia científica, pero no la ha buscado en particular, pero podemos empezar con esto. El problema no es la diabetes, el problema es la diabetes descontrolada. De tal manera que al menos en la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene diabetes, tiene 37% más de riesgo, pero si la glucosilada es menor de 7, es decir, menos de 150 de promedio todo el tiempo, ese riesgo es de 22%. Comparado con quien tiene más de 9 de glucosilada, que 9 equivale a tener cerca de 210 de promedio. Entonces, tiene 60% más de riesgo. Así es que aquí empezamos a ver que, de nuevo, no es la diabetes, es que la diabetes esté descontrolada. Hay otros factores, la edad de la persona y la obesidad y el tiempo con diabetes, pero si la diabetes está controlada, la probabilidad de requerir hospital, de tener un cuadro grave o de morir es mucho más baja que cuando la diabetes está descontrolada. Con respecto a la diabetes, las infecciones urinarias, las infecciones urinarias bajas, o sea, de la vejiga, la cistitis, son hasta dos veces más frecuentes en personas con diabetes, especialmente en mujeres, y especialmente en mujeres postmenopáusicas. Y esto pasa porque biológicamente la uretra, que es el tubito que va de la vejiga hacia afuera, donde sale la orina, es mucho más larga en el varón que en la mujer. Y esto hace que la mujer tenga infecciones urinarias con mayor facilidad. Y esto de la postmenopausia, pues es porque una vez que hay menopausia y los ovarios dejan de trabajar, la falta de hormonas femeninas produce una atrofia o disminución del tejido de los genitales, que puede favorecer las infecciones urinarias. De tal manera que cuando se dan, son generalmente en mujeres, especialmente postmenopáusicas, las infecciones urinarias altas son hasta tres veces más frecuentes en personas con diabetes. Y la hospitalización por infección alta, es decir, ya una infección del riñón, esto se llama pielonefritis, es hasta cuatro veces más frecuentes. Son infecciones que suelen ser más graves, con mayores complicaciones, con bacterias más resistentes que requieren de un cultivo de la orina y antibióticos. De aquí sí quisiera aclarar, todos los días me toca ver pacientes con infecciones urinarias toreadas, por decirlo de alguna manera. Es decir, la persona, la paciente llega con que le arde a orinar, con que orina un poquito y luego otro poquito y luego otro poquito y está yendo a orinar a cada rato y termina de orinar y se queda con ganas de seguir orinando como que no terminó. Todo eso son síntomas de infección urinaria baja o cistitis. Y un examen de orina muestra que tienen infección de orina y le dan un antibiótico empíricamente, es decir, razonando que ha pasado una infección urinaria y estas son las bacterias más frecuentes, pero no saben si el antibiótico funciona. Entonces, esa infección no remite y la bacteria se hace resistente. Entonces, así tenemos pacientes que están utilizando antibióticos que no funcionan porque la bacteria que puede ser infección es resistente. Y esto es más común con pacientes que han tenido dos o tres infecciones urinarias al año y es más común cuando, especialmente en el caso de las mujeres posmenopáusicas, hay problemas en la dinámica del orina, lo que de manera general se conoce como vejiga caída. Entonces, son mujeres que, ya sea que tuvieron muchos partos, ya sea que tenían mucho sobrepeso y de repente tienen incontinencia, estornudan o se ríen muy fuerte y sale un poquito de orina. O están teniendo constantemente infecciones urinarias. Y esto se trata con antibiótico sin saber si va a funcionar. Entonces, una recomendación es que si vemos un paciente con diabetes que tiene una infección urinaria, sobre todo si es mujer posmenopáusica, sobre todo si ha estado teniendo infecciones frecuentes, hay que hacer un cultivo de orina y una antibiótica. El cultivo de orina se refiere a poner la orina a cultivar, como dice, para ver qué bacteria es el que está produciendo la infección. Y el antibiograma es poner puntitos de antibióticos una vez que la bacteria ha crecido para saber qué antibiótico es el que es sensible a la bacteria. Porque precisamente porque se recetan empíricamente, hay muchos antibióticos que hoy en día, las bacterias ya son resistentes. Entonces, damos el antibiótico y mejora un ratito los síntomas y regresa después. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y no estar recetando antibióticos o cualquier cosa. De la misma manera, en el caso específico de las mujeres y con diabetes, los varones también, ¿verdad? Las mujeres es mucho más frecuente esto. Pueden tener una cosa que se llama bacteriuria asintomática, que se refiere a que no tienen síntomas y se les hace un examen de orina y salen con infección. Y en el cultivo y el antibiograma tienen una bacteria. Si no tienen síntomas, no debe de tratarse. Es solo en este caso. En el caso de las infecciones urinarias, en personas con diabetes. Respecto a la diabetes e infecciones en las personas mayores, aquí tienen un estudio de 2016, donde unas 20,000 personas de 65 años o más fueron seguidas para ver, a lo largo de cuatro años y medio, para ver cómo estaban las infecciones. Y encontraron que en aquellos cuya hemoglobina glucosilada estaba entre 7 y 8.5, es decir, entre 150 y 190 y algo, entre 150 y 200, digamos, había 13% más infecciones urinarias y 10% más infecciones de piel y tejidos blandos. Porque cuando la glucosilada estaba arriba de 8.5, es decir, cuando el paciente estaba constantemente arriba de 200 de glucosa, había hasta 138% veces más neumonía, o sea, casi una y media mes más, 28% más infecciones urinarias, 30% más infecciones de piel y tejidos blandos. Entonces, de nuevo, observamos este patrón en donde no es la diabetes, es la diabetes descontrolada. Porque estos porcentajes de más están comparados con personas de la misma edad que también tenían diabetes, pero que tenían una glucosilada debajo de 7. Es decir, el parámetro de inicio era que estuvieran con menos de 150 de promedio todo el tiempo. Si estás entre 150 y 200, tienes 13% más infecciones urinarias y 10% más infecciones de piel y tejidos blandos. Pero si tienes más de 200, entonces las infecciones crecen más. Es decir, hay una proporción entre qué tan controlado estás y qué tan probable es tener mixto. Con respecto a las operaciones también, y aquí es donde creo que el mito no es tanto mito. Es decir, la gente suele pensar que cuando tiene la diabetes descontrolada, si tiene heridas, estas no cierran o se infectan. Lo cual solo sucede en dos situaciones y esta es la primera. Es decir, yo me puedo cortar un dedo cocinando, me puedo cortarme rasurando, no sé, me puedo cortar arreglando mi jardín y eso va a cerrar y no se va a infectar aunque mi diabetes esté descontrolada. Es diferente cuando se trata de una herida quirúrgica, o sea, cuando uno tiene un corte por una operación y es diferente cuando hay pie de diabetes. Entonces, el mito de que las heridas no cierran o se infectan, cuando uno tiene la diabetes descontrolada, ¿verdad? En realidad viene de la observación de dos fenómenos. Y uno es que me operan y como mi diabetes está descontrolada, la herida no cierra o se infecta. O que tengo una úlcera en el pie y como la diabetes está descontrolada, no cierra o se infecta. Pues realmente no es que cualquier herida no cierre o se infecte cuando la diabetes está descontrolada, sino que solo son las quirúrgicas y el pie de diabetes. Y vamos a hablar del pie de diabetes. Entonces, las infecciones de la herida quirúrgica son 43% más frecuentes cuando la glucosa está alta. Y esto es importante, aún sin el diagnóstico previo de diabetes. Es muy común que el paciente sea hospitalizado para que le quiten la vesícula o le da apendicitis o van a quitar una cirugía de matriz, o en fin. Y en ese momento le toman una muestra y tiene 250. Ah, es que tenía azúcar en la vena. Ah, es que no estaba en ayuno. ¿No? Nadie tiene por qué tener más de 200. En ningún momento. Claro, si tienes una infección muy fuerte, tu vesícula está llena de pulso o lo que sea, ok, pero tendría que haber una resolución inmediata de la glucosa. Entonces, muchas personas que no tienen diagnóstico de diabetes, pero que se hospitalizan para una operación programada o no, con el azúcar alta, suelen tener infecciones de la herida quirúrgica. Entonces, aquí, pues, es una persona que ya tenía diabetes y no sabía realmente. Entonces, en este estudio que ven aquí de control de infecciones hospitalarias y epidemiología, cerca del 60% de las cirugías ginecológicas, casi siempre es quitar la matriz, ¿verdad? 16% de las colorectales, o sea, del colon y del intestino, 80% de las cirugías de columna, 30% de las cirugías de rodilla y hasta 114% de las cirugías de corazón abierto. Yo creo que aquí, las que quisiera señalar, porque además, en el día a día, es lo que más observamos, son las de columna y las de corazón abierto. Los pacientes con diabetes que llegan descontrolados a una cirugía donde abren el tórax o donde operan la columna, si el azúcar no está controlada, suelen desarrollar infecciones. Todas las demás cirugías también tienen un incremento. Recientemente, me tocó ver a una paciente que operaron de la matriz que hacía 6 meses y la herida no cerraba y no cerraba y no cerraba y tenía 250 de azúcar todo el tiempo. Bueno, lo que sucede es que ya la tenía descontrolada y eso evita que la herida cierre o la infecte. Y aquí tenemos, en este caso, igual que las infecciones de cesárea, 30 días después de salir del hospital, son 26% mayores en personas con diabetes, es decir, comparados con alguien igual pero que no tiene diabetes, pero es casi dos veces más si además de la diabetes hay obesidad y además hay una correlación a mayor obesidad, más riesgo de que esa herida se infecte y no cierre. ¿Ok? De ahí, la importancia, sobre todo en mujeres en edad reproductiva, que empiecen el embarazo con un peso sano porque si van a requerir de una cesárea al momento de dar a luz, ¿verdad? Y empiezan con 80 kilos el embarazo y lo terminan con 100, pues entonces es muy probable que esa herida no cierre solo por la obesidad, pero si además tienen diabetes con mayor frecuencia, ¿no? Y bueno, les decía yo hace un rato este asunto de que el mito de que las heridas se infectan y no cierran viene de esto, de las operaciones. El segundo viene del pie diabético. Aquí hay que aclarar que pie diabético se refiere a que hay una úlcera en el pie y esta úlcera por frecuencia, ¿verdad? El 50% de las úlceras se da debajo del dedo gordo del pie, que médicamente le llamamos primer ortejo y ahí se puede dar en cualquier otro lugar, pero la mitad de las úlceras del pie se dan debajo del dedo gordo y una úlcera casi siempre sale por dos motivos, porque el paciente por años con el azúcar muy alta ha perdido la sensibilidad, lo cual quiere decir que se corta, se pincha o se quema y no lo siente, o porque el paciente tiene tapadas las arterias de las piernas, que en este caso se llama enfermedad arterial periférica. Así tenemos que el pie diabético se refiere a que hay una úlcera en el pie, pero esa úlcera solo sale por dos motivos, porque el paciente no siente en los pies, tiene neuropatía por diabetes, porque tiene muchos años con su azúcar descontrolada, casi siempre vemos neuropatía con 20 años de diabetes, o porque hay una arteria tapada que no permite que llegue la circulación al pie, no estoy hablando de la vena, tenemos dos circulaciones, la que va del corazón hacia afuera es la arteria, eso es lo importante porque si se tapa la zona se infarta, si se tapa una arteria del cuello se infarta el cerebro, si se tapa una arteria del corazón se infarta el corazón, si se tapa una arteria de la pierna se infarta el pie, y las venas son las que van de afuera hacia adentro, las venas se pueden tapar, digo, no es que esté bien, pero no pone en peligro, no produce falta de oxígeno, se llama isquemia, esto no produce infartos en ninguna zona, un infarto es que la zona se muere porque no le llega oxígeno, el infarto cerebral es lo que conocemos como embolia, y el infarto del corazón es lo que todo mundo conoce como infarto, puedo tener un infarto en el pie porque no llega a la circulación, pero es cuando está dañada la arteria, por eso cuando pregunta al paciente ¿tengo mala la circulación? hay que aclarar, a lo mejor si tiene várices porque tiene mucho sobrepeso, mucho tiempo parado, los embarazos, pero la circulación mala de las venas no es algo tan grave como pudiera ser de una arteria, las arterias se tapan en gente que tiene muchos años con diabetes, que puede tener su azúcar a todo dar, pero que la presión, el colesterol, el primicérido no lo trata o que fuma, entonces el mejor factor, lo que más podemos hacer para evitar que se tape mis arterias es no fumar, la gente dice no fumes porque da cáncer de pulmón, pues eso es relativamente raro, no fumes porque da enfisema o bronquitis, pues sí, pero hay cierta predisposición familiar, ahora no fumes porque se tapan tus arterias, te dan bollas, infartos, disfunción eréctil en el varón, esa sería la mejor, el mejor motivo para dejar de fumar, porque el tabaco produce que se tapen las arterias con plata de colesterol, por encima de cualquier cosa, entonces de nuevo, aclarando mitos, el pie diabético es que hay una úlcera en el pie y esa úlcera solo se produce por dos formas, porque no siento nada en el pie porque tengo 20 años con diabetes descontrolada y me corto o me pincho o me quemo y no lo siento, o porque tengo una arteria tapada aunque yo sienta bien en mis pies, esa úlcera termina en una amputación por infección o por daño de la arteria, es decir, cuando ya tengo una úlcera y está tapada mi arteria, esa arteria tiene que destaparse como se destapa a la del corazón y a veces a pesar de eso el problema es que tengo muchas arterias chiquitas y si cada una tiene una placa de colesterol no se puede destapar que es lo que se llama enfermedad microvascular o de pequeño vaso le dicen los angiólogos que son los expertos en esto, ¿no? De tal manera que el pie diabético es porque no siento o porque me falta circulación de arteria y la amputación de esa úlcera se va a dar solo si hay una infección o si la arteria está tan cerrada que no se puede hacer nada y lo que quiero que vean es, perdón por la estadística y no lo traduje pero todo lo que esté arriba de uno significa incremento de riesgo entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o las causas para desarrollar una infección en una úlcera? Es decir, una úlcera el 80% de las úlceras se puede cerrar si se cuida es decir, yo ya tengo la úlcera perfecto le hago su curación todos los días consulto la cubro 80% de las úlceras debe de cerrar ahora ¿qué pasa cuando una úlcera se infecta? Es cuando se pierde el dedo o la extremidad ¿qué hace que una úlcera se infecte? Es 52% más probable que esa úlcera se infecte en una mujer es 77% más probable que esa úlcera se infecte con neuropatía que quiere decir que la persona no siente nada en los pies es literal se quema o se pincha y no lo siente es 44% más frecuente que una úlcera se infecte si hay deformidad del pie ¿qué es esto de deformidad? pues mis deditos están en garra porque no siento nada o se me cayó el arco porque no siento nada o tengo un cuanete todas esas deformidades lo pueden hacer un 66% cuando ha habido úlcera previa y aquí cuando vemos un paciente con diabetes que ha tenido una úlcera hay que cuidarlo como un paciente con diabetes que ya tuvo un impacto porque en 5 años la mitad de los pacientes tiene una nueva úlcera entonces una vez que ha tenido una úlcera hay que enseñarlos cómo se revisa el pie a diario qué tengo que hacer si me sale una heridita no confiarse en que es un huequito chiquito hay que ir a consultar enseguida en fin la educación en diabetes para el cuidado del pie que todo paciente con diabetes debe tener una vez que ha tenido una úlcera o aunque no haya tenido úlcera no siente nada en los pies ¿cómo sabemos esto? pues porque hay que hacer una revisión de pies al momento del diagnóstico y cada año en adelante dependiendo del tipo de diabetes y hasta 116% más riesgo cuando es una úlcera profunda y bueno cuando han pasado tres meses y esa úlcera no ha cerrado es más probable que se infecte de tal manera que no es que la diabetes haga que la herida no se cierre el problema es que la herida se infecte y eso sí está incrementado con ciertos factores ya revisamos cuáles ser mujer no sentir nada en los pies tener alguna deformidad del pie úlcera previa que la úlcera sea profunda ¿verdad? o que la úlcera tenga más de tres meses y bueno las siguientes dos diapositivas son el tópico de moda del coronavirus y son para señalar nada más una cosa vean como esta es la asociación entre diabetes y hospitalización por coronavirus porque lo que no dicen cuando presentan esos es que si tienes obesidad tienes más riesgo de morir por coronavirus si tienes diabetes tienes más riesgo sí pero lo que no dicen es que esas son personas que están descontroladas claro si tienes más de 60 años y te da coronavirus pues es más probable la gravedad y la muerte creo que si tienes tipo sanguíneo ah o sea han salido una serie de cosas que no podemos controlar pero la diabetes bien controlada puede significar menos hospitalización y menos muerte por coronavirus o sea aquí les muestro las personas lo que ven aquí es el riesgo de ser hospitalizado por coronavirus de acuerdo a la hemoglobina glucosilada que es la cantidad de azúcar que tienes vean como una persona que no era diagnosticada con diabetes una glucosilada de menos de 6 pero aquí tengo una idea 6 es 115 de glucosa el promedio la gente que no tiene diabetes tiene 5.7 menos es la referencia pero si no tengo diagnóstico de diabetes pero mi azúcar está entre 115 y 130 de promedio tengo 93% más riesgo si no tengo diagnóstico pero mi azúcar está arriba de 130 promedio tengo hasta 315% más riesgo esto es gente que no sabía que tenía diabetes pero vean como conforme se incrementa el nivel de azúcar va requiriendo más o hay más riesgo de hospitalización cuando tienes diabetes y tu promedio es menos de 150 tienes 48% más riesgo comparado con alguien que no tiene diabetes y tienes azúcar normal cuando estás entre 150 y 200 como habíamos visto tienes 90% más riesgo y cuando tienes más de 200 de promedio de azúcar eso significa 8.6 tienes 242% más riesgo cuando no importa si tienes diabetes o no y solo miden la hemoglobina glucosilada vean como conforme la hemoglobina glucosilada va subiendo el riesgo de hospitalización es más grave entonces es muy sencillo como dije hace un rato el problema no es la diabetes claro si tienes 15 años con diabetes hay que cuidarse más que con 5 años de diabetes pero es que la diabetes esté descontrolada y lo que se ha observado es que el riesgo de gravedad de hospitalización y de muerte por coronavirus en personas con diabetes es mucho menor mientras más controlados están entonces digo a nadie tenemos que hacer todo para no contagiarnos ¿verdad? usar el cubrebocas lavarnos las manos y usar gel 20 veces al día mantener los 2 metros de distancia pero si me llegara a contagiar la probabilidad de que sea grave de que vaya al hospital y de morir es mucho menor que si no estoy que si estoy descontrolado ¿qué tanto menor? pues es que si estoy controlado tengo un riesgo apenas más elevado que alguien que no tiene diabetes y si estoy descontrolado tengo entre 3 y 4 veces más riesgo de hospitalizarme que alguien que también tiene diabetes pero está controlado y si estoy descontrolado tengo casi 3 veces más riesgo de morir comparado con alguien que también tiene diabetes pero que está controlado de nuevo el problema no es la diabetes es el descontrolado y aquí tenemos lo que es la mortalidad en 3 tipos de 3 grupos de personas aquí tienen el número de personas y se les siguió a lo largo de 64 días después de la hospitalización en verde están los pacientes que no tienen diabetes ven como a 48 días de la hospitalización hay una mortalidad como del 40% pero después de eso ya no incrementa cuando tienes hiperglucemia es decir tu azúcar está alta y no sabes que tienes diabetes la mortalidad es prácticamente del 50% y se mantiene y cuando tienes diabetes la mortalidad es alrededor del 40% entonces de nuevo el problema es el azúcar alto aunque tú no supieras que tienes diabetes y que si tienes diabetes y estás controlado pues muy probablemente tengas un riesgo muy parecido a alguien que no tiene diabetes como fuera además una persona que no tiene diabetes le va o sobrevive hasta 48 días comparado con solo unos 20 días a una persona que tiene diabetes descontrolada entonces bueno lo que lo que tenemos ya aquí es que bueno qué pasa con cada infección en particular ahora cómo afecta el control de la diabetes aquí tenemos cualquier infección que requiere la prescripción de un antibiótico en negro tenemos aquellas personas con diabetes de 40 a 64 años y en blanco tenemos aquellas personas con diabetes que tienen más de 65 años y abajo tenemos no diabetes que es el la referencia y luego cómo la glucosilada va subiendo desde 115 150 180 210 230 250 o más de 250 de promedio y es muy sencillo sube la glucosilada es decir más alta está tu azúcar más probable es que sufras una infección que requiera una prescripción pero además esto es más frecuente en personas jóvenes de 40 64 años comparado con personas mayores de tal manera que si tú tienes diabetes y tu azúcar está por arriba de 11% arriba de 250 muy bien la glucosilada tienes casi dos veces más riesgo de requerir un antibiótico que alguien que no tiene diabetes pero tienes el doble comparado con alguien que sí tiene diabetes y está controlado que es este que está aquí abajo y como con las personas mayores el riesgo empieza alrededor de 180 de glucosa y eso lo vemos todo el tiempo una persona de más de 65 años que tiene más de 10 años de diabetes y que ha estado controlado esos 10 años suele estar muy protegido después a eso le llamamos el efecto legado o el efecto de herencia si a mí me dicen que tengo diabetes hoy y me cuido muy bien mis primeros 10 o 15 años aunque luego no me cuide tan bien la probabilidad de tener una complicación es mucho más baja alrededor de 50% más baja que si a mí me dicen que tengo diabetes y no hago nada y hasta dentro de 10 o 15 años digo bueno ahora sí me voy a cuidar entonces recuerden el nombre efecto legado si yo tengo diabetes y me cuido mis primeros 15 los siguientes años me puedo medio soltar el chongo y no me voy a ir tan mal pero si yo no hago nada los primeros 10 a 15 años cuando diga ahora sí me voy a cuidar es probable que ya no pueda detener la presencia de complicación por eso una persona de más de 65 años suele tener más o menos un riesgo bajito ¿verdad? a lo mejor un 10-15% más que alguien que no tiene diabetes de tener una infección y requiere un antibiótico y solo empieza a incrementar el riesgo cuando su azúcar pasa de 8 que es algo así como 180 pero si estás joven si tienes entre 40 y 64 años es proporcional más sube tu azúcar más tienes necesidad de un antibiótico lo mismo lo mismo se repite en el caso de hospitalización ok vean como la gente joven tiene mucho más riesgo puede llegar a tener hasta 5 veces más riesgo de requerir una hospitalización por infección una persona de 40 de 64 años con su azúcar arriba de 250 contra apenas el doble a personas mayores de 65 años y lo mismo desgraciadamente para la mortalidad vean como las tablas se parecen simplemente es en gente joven mientras más alta es la glucosa más alta es que requieran antibióticos y hospitalicen y fallezcan si es una persona de más de 65 años ese riesgo empieza más o menos con el azúcar entre 8 y 9 que equivale de glucosilada que equivale a tener 180 ¿verdad? y lo mismo esto es a lo largo del tiempo ¿verdad? lo mismo se observa por ejemplo en infecciones comunitarias lo que pueden ver aquí arribita en la tabla solo quiero que vean la línea punteada que se refiere a la hemoglobina glucosilada y vean como con menos de 5,5 5 es 80 5,5 es como 95 de azúcar de promedio contra más de 10.5 que es algo así como 280 o 300 de azúcar vean como las infecciones comunitarias son pues como 20 30% más frecuentes en personas con diabetes que están pegados a los 300 contra el que tiene su azúcar perfectamente bien lo mismo pasa en hospitalización de nuevo sigan la línea punteada las otras son otras características ¿quién es la línea punteada? aquel que está joven que tiene diagnóstico reciente de diabetes y vean como de nuevo cuando tienen más de 10.5 el riesgo de hospitalización es mucho más alto ¿cuánto? 1.6 o sea algo así como 60% más alto pues ya con esto podemos ver que si estás joven mientras más alta es tu azúcar más probable es que tengas una infección que requiera antibióticos que hospitalicen o haya fallecimiento mientras más grande es a partir de 8 de glucosilada que es como 180 de glucosa y que esto se repite y se repite y se repite a lo largo de sus estudios de nuevo no es la diabetes sino el descontrol de la diabetes conclusiones número 1 el riesgo de infecciones en personas con diabetes suele ser 20 a 30% más alto generalmente infecciones bajas respiratorias bronquitis y neumonía para eso hay que vacunarse contra la influenza y contra la neumonía las personas con diabetes la vacuna de la neumonía suelen recomendarla a los 60 o 65 años y es cada 5 años pero cuando tienes diabetes no importa tu edad si tienes diabetes tipo 2 40 35 años ponte la vacuna de la neumonía es importante entonces las infecciones son 20 a 30% más frecuentes en personas con diabetes que suelen ser respiratorias bajas como bronquitis y neumonía urinarias bajas como cistitis pero cuando dan altas suelen ser más graves y más frecuentes en mujeres y de la piel y tejidos blancos estas infecciones suelen ser en personas con poquito tiempo con diabetes suelen ser más frecuentes en la consulta en varones más frecuentes en el hospital en las mujeres ¿verdad? y bueno en el caso del control de la glucosa mientras más controlado menos probabilidad de requerir un antibiótico hospitalización o morir en casi todas las infecciones quisiera terminar esto con una observación esta idea general con el coronavirus se generalizó pero creo que con la influencia mucho personal en la área de salud ya lo sabía y creo que hay la idea en general de que cuando tienes diabetes te va mal con una infección como pudimos ver en realidad es cuando estás descontrolado y estos números que ponen de que el 40% de las personas que fallecen por coronavirus tienen diabetes en realidad habría que preguntarse ¿cómo estaban controladas esas personas con diabetes? porque eso no nos lo presentan y de los números de la encuesta nacional de salud y nutrición y de los números de algunos otros estudios sabemos que un número tan bajo como el 20% de los pacientes con diabetes del país están controlados y controlados hablando de menos de 7 de glucosilada es decir tienen menos de 150 de promedio así es que uno de cada 5 pacientes con diabetes que veamos en la consulta va a estar controlado y los otros 4 no esto significa que hay 4 pacientes allá afuera que porque están descontrolados si pescan una infección tienen más riesgo de requerir antibióticos hospitalizarse y fallecer y eso yo creo que cuenta para el coronavirus y hay 3 poblaciones en particular en que yo quisiera que ustedes enfocaran uno los menores de 35 años cada semana me toca ver un joven menor de 35 años con diabetes reciente que no sabía que tenía diabetes tienen obesidad papá o mamá con diabetes acantosis migricans 300 de triglicéridos y llegan al consultorio con 300 de azúcar entonces allá afuera hay mucha gente joven con obesidad y síndrome metabólico que ya tiene diabetes y no lo sabe y esta población pesca coronavirus y se entera que tiene diabetes cuando llega al hospital la segunda son aquellas personas mayores de 60 años que tienen muchos años con diabetes pero que el control de su glucosa lo llevan viendo la glucosa de ayuno estas personas usan típicamente fármacos convencionales para la diabetes formina glibenclamida y entonces van al laboratorio y se checan el azúcar o se pican el dedito en casa y sacan 110 o 130 ah perfecto estoy controlado y les hacemos una glucosilada y tienen 9 entonces ¿qué pasa? ellos creen que están controlados porque se despiertan por la mañana y se checan el azúcar después de 8 horas de no comer y tienen 110 o 130 pero les picamos el dedito antes de almorzar o antes de cenar y tienen 300 entonces no están controlados pero no tienen síntomas y no saben que no están controlados entonces la segunda población son estas personas mayores de 60 años con muchos años con diabetes que normalmente se checan con la glucosa de ayuno y que creen que están controlados pero que tienen glucosiladas altas y por eso sufren complicaciones o se complican cuando tienen infección y la tercera población son aquellas personas que ya tenían diabetes lo sabían pero que no hacían nada hace algunas semanas me llevaron a la consulta a un varón de 51 años a quien lo picó un mosquito en la pantorrilla y pues se rascó y la herida que se hizo se infectó e hizo un absceso en la pantorrilla porque se rascó una picada de mosco y su glucosa estaba en 300 y pico entonces interrogándolo resulta que ya le habían dicho que tenía diabetes hacía dos años pero no sentía nada su glucosa estaba en 170 y lo dejó pasar entonces creo yo que el problema no es la diabetes sino la diabetes descontrolada y si pensáramos en personas con diabetes que están en cierto riesgo serían estas tres poblaciones los menores de 35 o de 40 años obesos con todo el síndrome metabólico que tienen diabetes y no lo saben los mayores de 60 65 años que tienen muchos años con diabetes y que están descontrolados pero no lo saben porque solo ven la glucosa de ayuno y la ven bien y las personas de cualquier rango de edad ¿verdad? porque esa es su característica tienen diferentes edades diferentes o sea hombre o mujer no hay algo con los que yo pueda identificarlos pero que su característica principal es que van a consultar porque tienen una infección seria complicada ya les dije de este señor de la pantorrilla me tocó ver una señora de 62 años que tenía un granito le cortaron el pelo y en que le rasuran porque tiene el pelo corto se forma un grano y lo rasca y se hace un absceso enorme que requirió tratamiento ya le habían dicho que tenía diabetes y no hacía nada una infección de piel y tejidos blandos me tocó ver una persona quien trabaja en una fábrica y se le cae en el pie un aparato que sirve para transportar los productos que hacen y le cae en el pie una rueda que le produce una herida y una infección terrible tenía tres años que le habían dicho que tenía diabetes y no tenía tratamiento entonces hay mucha gente allá afuera a quien le dijeron que tiene diabetes que lo sabe pero que no hace nada y que como no siente nada y no se checa pues está descontrolado y luego pesca una infección y se vuelve una infección complicada ahora eso básicamente sería las tres poblaciones que quisiera que pensaran como más vulnerables dentro del grupo de personas muchas gracias muchísimas gracias Tony por por tu presentación digo de de pensar no de de miedo y bueno más que miedo de preocupación pero yo creo que además debería ser motivo de de ocupación para ambas partes no tanto para pacientes que que a lo mejor nos escucharon ahora o nos van a escuchar en el transcurso del día cuando puedan ver esta plática y se sienten identificados en los tres grupos pues es sumamente importante pero pues también para los profesionales de la salud o quienes estamos en primer nivel que a veces tenemos contacto con estos tres grupos y a veces sabemos que tenemos contacto con estos tres grupos y tampoco ahondamos en estrategias en preguntar a veces sabemos que hacemos una detección y la persona nunca regresa a su control nunca regresa para un tratamiento y a lo mejor regresa al centro de salud por un tema de una infección y pues ambos a veces nos hacemos un poco de la vista gorda ¿no? en el sentido de que bueno si él no se quiere atender pues yo aquí estoy para atenderlo ¿no? entonces esto es algo muy muy preocupante estoy totalmente de acuerdo contigo con que creo que debería de tener ese apellido cuando a nivel nacional por ejemplo nos dan estas cifras ¿no? del 40% de personas que viven con diabetes están falleciendo por COVID que pasa lo mismo con el tema de hipertensión me parece que es hipertensión descontrolada creo que es un poco por el mismo camino ¿no? y con la diabetes pues como perfectamente acabas de explicar pues es un poco lo mismo ¿no? si es con diabetes pero con diabetes descontrolada ¿por qué? por muchas razones como las que como las que acabas de exponer hay algunas preguntas Tony que me gustaría en el caso perdón de la pregunta sobre la medicina regenerativa me gustaría que quien pregunta especifique a qué se refiere con medicina regenerativa y con respecto a Russell me imagino que es Russell cámara supongo dice Russell K hola Russell hace hace mucho tiempo que no sabía de ti bueno la adherencia al tratamiento desde el punto de vista multidisciplinario creo que creo que vamos a decir que tiene muchas partes ¿no? específicamente en la parte psicológica que Russell es psicólogo y además viene Russell tiene la corriente que más ha demostrado funcionar para el tratamiento de condiciones crónicas que es la terapia cognitivo conductual a ver corrígeme si me equivoco Russell la terapia cognitivo conductual es de todas las las de todas las corrientes psicológicas la que más ha demostrado que ayuda a modificar la conducta de la persona ¿no? funciona con este asunto de que esta es mi creencia y de acuerdo a mi creencia es mi sentimiento y de acuerdo a mi sentimiento es mi conducta y bueno lo que hace la terapia cognitivo conductual es establecer como que resetear el sistema y establecer ciertos cambiar las creencias para que cambie el sentimiento y cambie la conducta del paciente a largo plazo en general me parece que desde el punto de vista psicológico todos los pacientes tendrían que recibir terapia psicológica en ciertas situaciones ¿no? es muy fácil para cualquier clínico enfermero psicólogo médico nutriólogo reconocer cuando un paciente no ha pasado por el proceso de aduelo del diagnóstico y está en negación o lo cual se presenta a lo largo de toda la diabetes cuando hay que iniciar insulina cuando hay que incrementar fármacos entonces en este caso la adherencia desde el punto de vista del psicólogo sería con terapia cognitivo conductual ahora con respecto al punto de vista médico definitivamente hay muchas maneras como utilizar medicamentos combinados de tal manera que en una tableta vengan dos medicinas buscar medicamentos de liberación extendida para que sea una toma al día tratar de que estos medicamentos no produzcan hipoglucemia porque la hipoglucemia muchas veces asusta al paciente y deja su tratamiento en fin desde el punto de vista médico pues es ajustar el tratamiento desde el punto de vista nutricional creo que es muy importante ajustarse al patrón de alimentación local la gente muchas veces no hace su dieta porque tiene una idea equivocada de la dieta como dices que el panucho no tiene la culpa entonces realmente creo que eso sería desde el punto de vista nutricional y bueno en teoría todos los pacientes deberían de tener un educador en diabetes que evalúe donde están sus necesidades educativas y haga un programa acorde porque la educación en diabetes no es un machote una lista de cosas que hay que cumplir hay pacientes que han pasado por eso entonces sería terapia cognitivo conductual ajuste para ser más cómodo el tratamiento desde el punto de vista médico y lo nutricional pues como comentábamos este asunto de ajustarse al patrón de dieta ok dice aquí aplicación de ortobiológicos perdona no conozco el término si me dices que son ortobiológicos a lo mejor si conozco que es pero el término como tal no lo conozco ya te pudiera decir Enrique Lomas dice solo para confirmar en personas que viven con diabetes es mejor checarse la hipóxica al final del día antes de la cena en general las personas con diabetes que usan tratamiento farmacológico no requieren de checarse la sepa los que usan insulina sí es decir si hablamos de si hay un beneficio la realidad es que es necesario que las personas con con diabetes que usan insulina tengan que tengan que checarse quienes usan tratamiento farmacológico no necesariamente ¿no? el que ya usa insulina entonces el monitoreo tendría que estar enfocado para el ajuste de la insulina ¿qué pasa? buscamos primero controlar la glucosa de ayuno cuando la glucosa de ayuno está controlada entonces tenemos que empezar a ver qué pasa después de comer así es que un paciente con insulina que amanece bien ahora hay que checarse antes de comer o antes de cenar para ver dónde está el problema si la hemoglobina glucosilada no llega a ok entonces plasma rico en plaquetas y todos los derivados el plasma rico en plaquetas para fines ortopédicos o deportivos lo conozco para heridas del pie no te sabría decir pero seguro que eso si le preguntas a un angiólogo te podría decir ¿no? a ver discúlpame un momentito nada más no te preocupes Tony bueno si no es importante bueno aquí estás preguntando bueno Enrique Lomas refiriendo a personas que se inyectan insulina si ya ya aclaró el doctor Tony que es las personas que se aplican insulina es quienes si tienen que tener ese control diario o el paciente con diabetes que no lleva insulina puede checarse hay referencias que hablan de dos veces por semana o tres veces por semana a lo mejor en diferentes tiempos corrígeme si estoy mal Tony es correcto o sea aquí ¿cuál es el asunto? el control de la glucosa en casa en realidad no sirve para saber si estoy controlado o no sirve para ajustar el tratamiento entonces algunos pacientes lo toman positivamente y le sirve como termómetro ya sé que si me fui a un bautizo el domingo pues me checo el lunes en la mañana a veces así es como lo usan bueno lo pueden seguir usando no existe un patrón de monitoreo capilar de la glucosa en casa que fuera mejor que otro hay que adaptarlo al paciente lo que sí es importante es que quien quiera que va a hacer un monitoreo capilar lleve un registro porque sin registro no existe ¿no? y bueno en los pacientes que usan insulina de nuevo primero hay que ver que el ayuno esté bien y después de eso ya se va viendo a lo largo del día ¿no? como paciente ¿cuál es la forma indicada para solicitar la vacuna? ok si uno tiene diabetes ese es el motivo decir bueno no tengo 60 años pero vivo con diabetes y entonces hay la indicación o sea estar indicado utilizar la la vacuna cuando cuando la persona tiene diabetes no importa la edad ¿no? porque tienen más riesgo tanto de influenza como de neumonía ¿no? esa sería la no sé si lo que preguntó Enrique Lomas quedó contestado en general de lo que se trata es eso ¿no? de de checar primero la glucosa en ayuno y solo cuando la glucosa en ayuno está controlada entonces podemos ver en otros momentos de la diabetes ok hay una pregunta igual en Facebook Tony que me gustaría pasarte nos preguntan que cuando te refieres cuando hablas del control de la diabetes ¿cuáles son los factores en realidad que tienen que estar controlados? porque queda claro que no es únicamente la glucosa entonces ¿cuáles son los otros factores que tendrían que estar controlados? si queremos hablar de un paciente que tiene controlada ¿no? su diabetes claro bueno si empezamos por el estándar de cuidado el paciente tendría que acudir al menos una vez al mes al menos seis meses seguidos con un licenciado o licenciada en nutrición eso es al diagnóstico obviamente la idea es que van a requerir del nutriólogo o nutrióloga más tiempo y en otras ocasiones especialmente si tienen diabetes tipo 1 pero con diabetes tipo 2 ese es el mínimo para que tengan orientación nutricional la segunda la segunda cosa es que tendrían que ir con un licenciado en entrenamiento deportivo o un médico del deporte dependiendo de sus características y que la meta es que hagan 300 minutos de ejercicio semanal aquí quisiera aclarar que hay ciertas cosas ¿verdad? un paciente con diabetes los pacientes que van a hacer ejercicio se les clasifica en ABC y D donde A es un menor de 45 años sin factores de riesgo B es una persona con factores de riesgo más de 45 años pero que no tiene una condición crónica C ya tiene una condición crónica hipertensión diabetes etcétera etcétera pero no tiene complicaciones o enfermedad cardiovascular y D es una persona que ya tiene o diabetes o enfermedad cardiovascular confirmada las pacientes C como los pacientes con diabetes tienen que requerir una evaluación previa al ejercicio muchos de ellos van a requerir una prueba de esfuerzo antes de empezar el ejercicio los pacientes D todos requieren rehabilitación cardiovascular y el cardiólogo es el que los ve pero los C con un médico del deporte o un licenciado de entrenamiento deportivo deberían de poder tener suficiente ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? suficiente vamos a decir con análisis generales y una evaluación cardiológica y no necesariamente para eso pero algunos pueden requerir ahora una vez que se hace la evaluación y se sabe que pueden hacer ejercicio entonces lo que sigue es la programación del ejercicio para que el ejercicio cuente como ejercicio tiene que tener una duración que es superior a los 30 minutos la sesión una frecuencia que ideal es de 5 sesiones semanales aunque no hay que dejar de pasar más de 2 días de entrenamiento y otra una intensidad que ahí es donde todos fallamos ¿verdad? porque la intensidad tiene que ser moderada y una progresión que se refiere a que después de cierto tiempo ya nos adaptamos y vamos a requerir vamos a requerir vamos a requerir incrementar la intensidad para o sea si la velocidad o la distancia o la inclinación para tener el mismo esfuerzo ¿no? entonces bueno 300 minutos semanales de moderada intensidad es lo que se pide para el ejercicio respecto al tratamiento médico pues hay que ver que lo cumpla y respecto a la vigilancia es que hay que hacerse análisis al menos dos veces al año y una revisión de ojos, pies y riñones al momento del diagnóstico en la diabetes tipo 2 y cada año ¿quién está controlado? voy a empezar por lo fácil el colesterol total debe ser menor de 200 el colesterol HDL que es el bueno debe ser superior a 40 en varones superior a 50 en mujeres el colesterol LDL que es el malo debe ser menor de 100 en personas con diabetes si esta persona tiene diabetes y además una enfermedad cardiovascular debe tener menos de 70 y ya hay guías que sugieren menos de 55 de colesterol malo que es el LDL los triglicéridos deben ser inferiores a 150 y la presión arterial debe de estar debajo de 140 la de arriba que se llama sistólica y debajo de 90 la de abajo que se llama diastólica cada una de estas cosas tiene sus excepciones ahora para el azúcar normalmente en diabetes tipo 2 utilizamos la hemoglobina glucosilada que se refiere al promedio de los últimos 3 meses de azúcar y aquí hay que hacer un traje sastre para el paciente si lo dividimos en el ABCD A es age por edad menos de 40 es joven de 40 a 60 es maduro y más de 60 es mayor B es body weight el peso ¿verdad? con o sin obesidad C es complicaciones las tienen o no las tienen especialmente la cardiovascular y D es la duración que de manera general es menos de 10 años y más de 10 años de tal manera que una persona de menos de 40 años con menos de 10 años de diabetes que no tiene complicaciones le vamos a pedir una glucosilada de menos de 6% que equivale un 115 de promedio mientras que una persona de más de 65 años con más de 10 años con diabetes que ya tiene alguna complicación especialmente cardiovascular un embolio un infarto le podemos pedir entre 7 y 8 de hemoglobina glucosilada de tal manera que la hemoglobina glucosilada no es una receta de cocina se mueve con el paciente y mientras más joven menos tiempo con diabetes y cero complicaciones más estricto es que así y si queremos un límite superior es 8.5 arriba como pudimos ver en la presentación arriba de 8.5 de glucosilada es más frecuente la hospitalización y las complicaciones agudas ¿a quién le permitimos hasta 8.5 al paciente adulto mayor con alguna condición? por ejemplo el mayor de 65 años con demencia el mayor de 65 años con una enfermedad terminal cáncer terminal en el diálisis enfermedad pulmonar que requiere oxígeno o el adulto mayor que requiere depende por completo de su cuidado para otra persona hasta 8.5 para ellos antes de eso o sea ideal entre 7 y 8 la gran mayoría de los pacientes efectivamente van a caer en menos de 7 de glucosilada perfecto si eso es súper importante no no sé si hay más preguntas no nada Tony bueno hay algunos comentarios pero ahí te invito al ratito cuando tengas un chance a darte una vuelta ahí por la también por la página por la publicación de Facebook para que puedas de repente ahí checar si hubiera algún comentario adicional pues muchísimas gracias Tony la verdad es que todo quedó sumamente claro esto es una clarísima invitación a todos a reflexionar sobre las estrategias que estamos llevando para el control si eres profesional de la salud qué estrategias estás utilizando para mejorar el control de tus pacientes estás trabajando en equipo estás trabajando solo por lo que acaba de mencionar el doctor Tony queda sumamente claro que como profesional de la salud no puedes avanzar solo para el control de tus pacientes y si eres un paciente que vive con diabetes que no se escuchó pues conoce con qué estás viviendo cuáles son las acciones que puedes realizar cuáles son los números había una campaña preciosa de la Federación Internacional que se llamaba sí conoce tus números porque a veces vivimos un poquito en la oscuridad con el tema de los números y a veces hasta el médico nos checa a la enfermera y nada más nos dicen estás bien pero no tenemos idea a qué se están refiriendo con estás bien o nos regañan porque estamos mal pero tampoco sabemos a qué se refiere eso entonces creo que esta es una invitación finalmente también a ambas partes involucradas pues a conocer nuestros números y apoyarnos en profesionales de la salud que los hay y pues están esperando de verdad como Tony como una servidora como mucha gente que está en centros de salud y en unidades que pues vayamos a visitarlos y hagamos todas las preguntas que tengamos que hacer vacúnense creo que ese es otro mensaje bien importante que nos dio el doctor Tony hay que vacunarse no hay que tenerle miedo por favor a las vacunas y cuando venga esta parte que bueno todo el mundo ansioso estamos esperando la famosa vacuna COVID vacúnense hay que vacunarse porque yo creo que es la única forma también en la que vamos a poder recibir mejor defendernos mejor sobre estas infecciones y pues finalmente pues es algo preventivo no es algo que nos vaya a hacer ningún daño así que pues muchas gracias Tony en nombre de la Secretaría de Salud por esta excelente plática si alguien la quiere hombre está en Facebook la pueden revisar cuando quieran si quieren la grabación o la liga de YouTube nada más que nos las pidan por correo a direcciondenutricion arroba ssy punto go punto mx para que luego la puedan compartir con sus pacientes o con sus colegas si no pudieron verla en este momento pues muchísimas gracias Tony gracias con esto cerramos que tengan un excelente día gracias un excelente fin de semana y nos estaremos viendo pronto buenos días y gracias 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 Gracias.